Buenos días, estimados alumnos. Les habla la docente ingeniera Sandra Liliana Yaya Wilches, administradora de la web www.infoyayate.tk, un portal de estudios que se encuentra listo para asumir la responsabilidad de ayudarlos a crecer sus múltiples inteligencias, y entre ellas tenemos acá un ejemplo con lo cual vamos a ayudarles y es logrando establecer apoyo para la aplicación de Access, una de las aplicaciones que ahora ustedes están conociendo. Y para otros que todavía no tienen conocimiento de ello, esto será un material de apoyo que les va a servir de mucho. Entonces sean bienvenidos. Empezamos. Primero que todo, vamos a cargar una base de datos que recibe el nombre de Sistema Registro Segundo Semestre 2011. Si usted quiere con esta base de datos trabajar, la va a encontrar en la web de asignaturas en el ítem Access en Pautas para el Proyecto 2011. Proyecto. Ahí usted entra y ahí usted va a encontrar inmediatamente la base de datos y junto con ella un archivo de Excel que se llama Diagnóstico para realizárselo a una base de datos relacional. Bien, aquí con la base de datos lo que nosotros vamos a hacer netamente es algo muy sencillo. Vamos a aprender a establecer una consulta sencilla donde lo que vamos a hacer es el uso de una palabra expresiva que es el término como aplicado a los campos tipo dato texto. Entonces empezamos. Lo primero que vamos a hacer es aquí darle click en el ítem crear. Seguidamente nos vamos al diseño de consulta. Esto es algo que usted tiene que seguir igual casi como yo lo estoy haciendo. Entonces aquí encontramos una pequeña tabla, una pequeña caja, diálogo que se llama Mostrar Tabla en la cual tenemos dos botones de comando, Agregar y Cerrar y contamos con unas tablas. Entonces estas tablas que yo tengo acá como son alumnos, asistencia, conceptos, facturas, indicador de evacuali, materia, nuevos alumnos, transacciones, valores, etc. Todas ellas son tablitas que se han creado en esta base de datos, pero en especial la que nosotros necesitamos y donde partimos es alumnos. Entonces tomamos alumnos, le decimos agregar y luego le decimos cerrar. Enseguida lo que vamos a hacer es simplemente ir y cargar los respectivos campos en las respectivas columnas del Data Query para armar nuestra consulta. Entonces vamos y nos colocamos en ID Código, doble click. Vamos a colocar el nombre, el apellido primero, doble click. Luego nombre, doble click. Y ahí después de que tenemos eso, entonces vamos a tomar por ejemplo email, doble click. Y con esto simplemente tenemos nosotros acá una lista ya, una consulta, la cual vamos a ejecutar. Y al ejecutarla, pues ustedes van a apreciar, está solamente el ID Código, el apellido, el nombre, el email. A partir de aquí es donde uno puntualiza qué es lo que uno quiere conocer en esa consulta. Particularmente un ejemplo para aquí sería conocer todos los estudiantes que tienen un apellido Díaz, por ejemplo. Entonces vamos allí al ítem ver de vistas, activamos, cogemos vista diseño nuevamente, regresamos al Data Query, nos vamos a ubicar justamente en la fila de criterio, ponemos el puntero ahí, anotamos el término como, ahí no interesa si usted lo escribe con mayúscula o con minúscula. Ponemos un asterisco, luego la palabra en mayúscula o en minúscula, Díaz, y luego otro asterisco. No es más lo que tenemos que hacer. Vamos a regresar allí al botón de ejecutar y vamos a observar exactamente en esa lista cuántos días hay. Dese en cuenta que la lista ya disminuyó notablemente. Ahí usted puede encontrar a Concha Díaz, Díaz Melo, Díaz Gaitán, Díaz Gutiérrez, De la Rosa Díaz, Díaz García, etc. Todos cumplen con ese criterio. Entonces esta consulta la vamos a grabar. Vamos a colocar el puntero acá en la pestaña de consulta 1, vamos a tomar el ítem guardar y vamos a colocarle aquí, consulta estudiantes por apellido Díaz. Y le damos aquí, clic en guardar. Y después de que nosotros hemos guardado esta consulta, podemos establecer con ella un formulario. Un formulario. Entonces para eso vamos allí al ítem crear y le damos clic en formulario y ahí es donde obtenemos ya el formulario. Entonces este formulario básicamente lo que nos va a ayudar es simplemente a poder rápidamente tener presente ahí los nombres de los alumnos que tienen este apellido. Si usted por alguna razón quiere modificarlo, quiere consultar, quiere eliminarlos, está listo el formulario para con eso poder hacer todo ello. Listo, no es más lo que tenemos que hacer acá. Entonces esto fue un ejemplo de cómo se construye una consulta con el criterio tomando en cuenta la expresión como para los tipos de datos que son en este caso, a los cuales les sirve. Texto, memo, hipervínculo. Únicamente a esos campos les va a servir tomar esta expresión como. Usted puede armar la consulta que desee. Simplemente tenga en cuenta que la palabra que usted pone allí, ya bien sea en nombre o en apellido o en email, es lo que usted quiere buscar. Bueno, entonces cerramos acá, clic derecho, cerrar, le decimos acá que sí, aceptar, queda grabada el formulario, clic derecho, cerrar, se cierra la consulta y ya tenemos presente eso. Bueno, entonces yo cierro aquí este video y en el próximo video vamos a aprender otra cosa nueva. Muchas gracias.